Música 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 Y... Spaleo, buenos amiguitos, que tal estáis Bienvenidos a un nuevo capítulo de mundo Pinchito, esa serie en la que Nos ponemos a hacer unas gateras Y acabamos metidos en un huejo bueno Pero eso chinchito nos ha pasado muchas veces ¿No te acuerdas aquella vez que también nos pusimos Una vez a atarnos los cordeles y los zapatos Y de repente nos metimos en un ascensor de corte inglés Y acabamos en León, en un centro comercial Que no sabíamos dónde estábamos y qué hacíamos allí Y por qué estábamos sin desnudos La verdad es que te iba a decir que no, pero es que es imposible No acordarse de aquello Sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo, sí Sí me acuerdo, también me acuerdo de las explicaciones que tuvimos que dar A los señores agentes de la... Seguridad Nacional De la Guardia Urbana También tuvimos que dar explicaciones, sí, a la Guardia Real Que estaba por allí La Guardia Real Que no es... Dío Pues chinchito, sí que es malo Parece que lo estamos grabando todo el mismo día Sí, parece que estamos chunguetes ¡Eh! ¡Carmen! ¡Carmen! Voy a tener que emborracharme ¡Carmen! 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 Un chunguito, gilipollas! ¡Ah, bueno! ¡Uy, mira qué tonto! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Ah! ¡Qué tonto! Es un zombi que se está ahogando el suelo ahí Porque se ha ahogado ¡Pobre tío! ¿Qué ha pasado? ¡Que un zombi se ha ahogado! ¡Coño! ¿Y por qué? Porque estaba enamorado ¿Y de quién? ¿Y de quién? ¿De la burra margarita? De la burra margarita Que vaya de puta Por otra parte ¡Uy! ¡Venga! Vamos ahí Vamos ahí Esos kabun Esos kabun Esos kabun, hermano ¡Ah! ¡Kabun! O sea, lo que dijo O sea, lo que dijo el instructor de kamikazes, ¿no? A sus alumnos El día Un día de entrenamiento ¿Qué dijo? O sea, prestar atención Solo lo voy a hacer una vez ¡Jejejeje! Tiene cobblestone todo, tío Está todo lleno de cobblestone No termino yo No termino chincheto de... De hilar ¡Uh! ¡Más Preston! Sí, pero que quiero decir que... Porque hace mucho tiempo que estuvimos aquí Hace mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Había un idioma largo de Don Quijote Tío, ¿te imaginas que lo de la guerra... Coginante ¿Te imaginas que lo de la guerra de las galaxias es verdad, tío? Que a George Lucas le vino... Le vino la inspiración ¡Ah! ¡Ah! Sí, como que no quiere la cosa Y... Y resulta que es verdad Porque claro, es tan factible como cualquier otra cosa que te hayan contado Hay que decir, claro, que no A ver... ¿Qué es lo que quieres decir, chincheto? Que puede ser verdad como que puede ser mentira ¡Claro! Que no te lo puedes... Es como el gato... Es como el gato... Es como el gato... Es como el gato... No lo es... No lo es, querido amigo, no lo es No lo es... No lo es, querido amigo, no lo es Tu magia de la guerra de las galaxias existía de verdad Mira, me deja el bloque abajo Pues a mí... No me terminaría de convencer... A mí, desde que se inventaron los midiclorianos... A mí no me mola Pues eso es desde el principio de la serie No Lo que es que no hablan... No hablan de ellos, pero están ahí Claro Un contador de midiclorianos Es que le pegaba un... Es que sí, tío Le pegaba un tortazo al George Lucas que le ponía... ¿Dónde? O sea, ¿por qué consigues tu diamante en mis capítulos y yo diamante en los tuyos? Así la gente no se lo va a creer nunca, tío Van a pensar que son... ¿De dónde son? Del creativo ¿Cómo que son de dónde son, chincheto? Yo no cojo diamantes del creativo Yo no soy como tú A mí no me chinchetices O sea... Oye, ¿por qué no inventa el pequeño cabroncete ese con cara de hormiguita? ¿Por qué no se inventa...? Madre mía Vamos a pasar el día en la mina ¿Por qué no se inventa...? No, 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 yo tengo unas cosas que construir, eh ¿Dónde estás? No te veo Hay cancillo Te acabo de ver hace un rato Y ahora ya te veo Dios Pues sigo un poco enfermo, eh Ya te veo, ya Joder Suspiráis, princesa Es como estás tú enfermo Suspiráis, princesa No, me quedo un ratito más Me quedo un rato más ¿Vamos para arriba o qué? Sí, claro, yo estoy intentando subir Pero es que no sé por dónde... No sé ni por dónde No sé ni por dónde No, no, llevo un rato intentando subir Pero no hago más que llegar al mismo sitio Creo... Que me he perdido Vamos a hacer un picar para arriba y andando No, 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 eso no, eso no, eso no Eso no, tío, que luego parece nuestra base macho un campo de golf, tío Es que... Tengo agujeros Oye, no... Acabo de... Estoy escuchando... Me hace un último intento de volver ¡Eh! El rabete y la superficie ¿Dónde? Pues además me he seguido, gilipollas ¿Sabes qué pasa? Estaba yo en otra historia Espérate Espérate Te busco Ve a un sitio donde yo te pueda ver Vale, un momento Espérate que estoy escuchando un zombi y me está poniendo de mala leche ¡Ah! Te pillé, nano ¡Ah, nano! Bueno, cabrón ¿Por qué le hablas como si fueras de Valencia, Chincheto? Porque era un zombi macarra Te pillé, nano No hace falta decir puta vida, tete Puta vida, tete Vale, ¿estás ya o no? Estoy intentando llegar a algún lado, pero que no sé dónde Vale, voy a poner bloques de dirt Para no perder, Mert ¡Los hitos! ¡Los abuelitos! ¡Uh! He llegado un rabete, pero no sé si es el nuestro Escucha, si ves las superficies, sí Pues no, no veo las superficies Creo que he llegado a otro rabete, Chincheto ¡Dios! ¡Dios! Estoy perdido, joder Joder, es que este rabete es la hostia Es que está completamente... O sea, tiene una puta capa de dirt por encima y ya ¿Sabes? O sea, es que... Dinderborn es un puto genius Bueno, una capa no, era por lo menos dos o tres capas de dirt, eh ¿Tú te imaginas que tú y yo en desnudos y borrachos? ¿Vienes ya o quieto, Nacho? Pues mira, Chincheto No sé dónde estás Mira, ven hacia 342, 290, por favor 342, 290 ¡Ajá! ¡Hombre! Ya has llegado Vale, perfecto Pues ha sido rápido, cabrón Mira Sí, tío, a veces todo soy... Mira, ¿ves? ¡Mira, mira, mira, mira! Mira ahí, mira ahí arriba ¡Muuu! Fucking genius, tío ¿Cómo subimos, tío? ¿Cómo? Toma ¿Tienes cobblestone? Tengo cobblestone Tengo cobblestone Tengo la vida en cobblestone Pues mira, voy a subir por este bloque Yo ahora tendría un poquito de cuidado Básicamente porque he visto un esqueloide ahí ¿Dónde? Ahora lo vas a notar enseguida ¿Lo disparará, tú crees? Yo creo que si no le miras, no te ve Vale ¡Hola! ¡Hostia, que de peña! ¡Fuera! 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 ¡Pum! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pum! ¡Pum! ¡Buena! Mira aquel, mira aquel ¡Soy negro! ¡Negro! ¡No! ¡Soy un pum verde! ¡Que molo un montón! ¡Vamos! ¡A casa! ¡Otro pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo pasa con los pum aquí, chincheto Algo pasa con los pum Algo pasa con Mary ¡Something happening with the pum! ¡Por aquí! ¡Ahí no te voy! ¡Conozco el camino! ¡Yo, chincheto! ¡Si! Esto ya es nuestra casa ¡Te me están acabando los ultramudes chocho, chinchetín! Yo tengo dos chocos ¡Joder, chaval! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pa, 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 pa Mira, hay una cosa que no me gusta Que es que haya pumps alrededor de nuestra base ¿Sabes? Es algo que no termina a mí de... ¡Hostias, hostias, hostias! Dios, que han roto No, no, no Han roto No, no, no ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Es que dame una hostia! Es que... ¿Pero por qué me ha zurrado, tío? ¿Por qué no sabías que hagas tú? ¿Por qué no sabías que hagas tú? Vamos a tapar esto, anda Claro Voy de verde, ¿verdad? Y hago... Voy de verde y te preguntas el por qué Bien, ahí es adaptación Es para que no se hace copyright, ¿no? Claro Vale, chinchetorri Ya estamos aquí Tengo un montón de preston y ganas de hacer cosas Venga, vamos a ver Por cierto, si yo había... Tíralo, 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 tíralo Toma ¡Ay! ¡Pero por qué Jono ha sido el otro?! Pero si ¿ si ha sido el otro? Si no, dice Jejejeje Joder, que mala de qué mala daba A ver, que yo tendría que hacer Toma, 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 toma-, toma, toma Ahí va, necesito palitos Seis palos Six palos necesito Tú me pides seis Y yo te doy ocho Y por el... Vamos, eso Váy, vamos para allá Toma, ¿tú quieres... ¿Quieres pescado? ¿Quieres zanahorias? ¿Quieres patatas? ¿Qué puta mierda de perro eres tú, tronco? Toma, carne de zombi, guapo Toma, perrete Si, quiéreme Es que no estoy viendo lo que estás haciendo, ni quiero verlo O sea, me ha resultado tan repulsivo ¿Por qué, tío? Alá, yo tenía que haber cogido lava, para eso tenía yo cubos Paquete Pues será que no hemos encontrado lava Vamos al nether un momento, anda Yo cojo cuarzo y tú... Espera, 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 wait, wait Oye, vamos a hacerle, vamos a hacerle a nuestros animales Esto de cuarzo, ¿no? O sea, las habitaciones de los animales tienen que ser de cuarzo sí o sí Como reyes Luxury, ¿te refieres? Sí Ok ¿Vale? O sea, yo lo veo ¿Tú has visto el vídeo del hombre ese que habla? Ok No Bueno ¿No? No A ver si te lo pongo porque te vas a descojonar ¡Ay, sí! Pero ese es el del presentador Sí, sí Pero ese es muy viejo, tío Joder O sea, es muy viejo ese vídeo, tío O sea, es viejo nuevo ¿Lo has visto o no? Sí, y empieza el tío Sí, porque es muy viejo ese que está descojonado Y luego habla otro y dice No me paro también Jajajajaja Es muy bueno Jajajajaja Jajajajaja ¡Claro, tío! Venga, vamos al nether Necesito dos cubos de lava Gol Tengo chochos Me quedan 13 Pesares, tío Solo me quedan 13 chochos Voy a tener que hacerme más ¿El nether hay lava? A ver, a ver, tonacho A ver, un momento, por favor Reformula tu pregunta ¿En el nether hay lava accesible? Bien, vale Eso sí ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Mira, aquí, ven ¡Eh! Ah, vale, guay Quita, quita, quita Quítate de en medio, coño Quita, quita 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 Además, hay una No, no, no No es una piscina Es una de lava Bueno, pues necesito otra ¿Tú cómo lo ves? A mí me da mucho miedo el nether, tío Que yo me pierdo En estos sitios Pero me pierdo de una forma bastante... ¡Y nada! Un cuarzo Oh No me tenés por aquí A ver qué tal Eh, tú ¿Te has picado todo esto, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué haces estas cosas tan raras? Mira, aquí hay más cuarzo para ti Primero Piscina de lava Ay, pero está muy para abajo Primero porque me da la gana Para empezar O sea, si me pico todo eso Porque me da... ¡Hostias! ¡Ah! Tancho, si muero Recuérdame como un puto héroe No, te recordaré como un gilipap Gilipap Chincheto gilipap Chincheto gilipap Abajo tienes un piscinón de lava Eres gilipap Sí, pero... No voy a bajar Yo... No, yo te hago un camino No, ni de coña Que sí, que sí, que sí Voy a aprovechar para coger el lustrum Que siempre viene bien, ¿sabes? Sí, sobre todo la que está apagada siempre No sé por qué Oye, ¿qué arde por aquí, tío? Ay, si huele a quemado Soy yo Tremo duro, tío Tremo duro y estopa Son dos grandes grupos de este país, chincheto ¡Ah, no! Salimos de la cárcel Metemos la primera en el lodo Y parpe el chirre a las cuatro ruedas ¿Eh? ¿Qué te parece, eh? Hostia O sea, no me acabo de fostia contra el suelo Pero no sé por qué Bueno, contra la lava Lo que es peor ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Mierda! ¡He fallado por un bloque! ¡Joder! No, no, si ya tengo aquí piscina de lava No, tío, no O sea, no me puedes hacer esto Sí, sí, pues te lo he hecho de forma loca, además Por aquí que tengo acceso fácil No O sea, estoy ya aquí Tío, con lo que me ha costado bajar, joder Tanto, me ha costado un huevete bajar, tío Tienes que venir, eh Bueno, voy a ir Bueno, voy a ir Voy a ir, pero solo Porque has tenido el detalle ¿Vale? Pero no porque necesite ya un cubo de lava Que no lo necesito A ver, sube Sube, tonachín Perfecto Eh, no sé dónde estoy Me he perdido Voy, 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 voy Ah, no, no Ya me he encontrado Aquí está la gluston Vale, estoy Otro chocho ¿Te acuerdas dónde me has dicho? Joder, tío Hay un montón de... Te ando a comer chochos, chaval Sí Estoy aquí Vale Ven por aquí Por las luces Follow the light Voy a hacértelo seguro, ¿vale? Que no quiero que te me caigas No, no, no Que no estaría nada bien Voy a poner una entrocha Por debajo, por aquí Todo para abajo Sí Todo para abajo Sí Oh Ah Quieto Venga, vamos Un momento, un momento Safety, safety first Uy, no, no, no Chincheto, yo paso de esto Que sí, que sí Que ya lo he visto Ven por aquí, ven por aquí, que vengas No, 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 no te agradezco Que baje, baja pequeño hijo de Baja, baja, que hay un ghast Con el que tenemos que hablar Muy bien, chinchito Me has hecho un acceso fácil a un montón de lava Gracias Ven aquí, baja y coge lava Ahora mismo, que cojas lava De nuevo, que bajo haya subido Que me da igual, baja y coge Esta lava, no, ya está, ya está, he cogido Que tonacho Ya he cogido, que ya he cogido la lava Que vengas y cojas lava Ya he cogido lava, ya tengo lava No, de aquí abajo no, ven a coger lava De ahí abajo sí, en la misma piscina Es una super piscina Es una super piscina, tío Espera, voy a bajar Voy a trabajar así de gratis Porque no Pero si lo has hecho tú, ¿por qué has querido? No, no, los cojones, ¿tú qué has pedido? Oh, si pudiera bajar ahí y coger lava Con esa voz Ya está No, no, te he visto, un momento Te he visto que ha bajado, pero no te he visto cogerla Que la he cogido No, venga aquí un momento Ya está ahí el cubo Déjala ahí Cógela de ahí Vámonos Ahora sí Gracias, tío Madre del amor hermoso, chaval Me haces tan feliz cuando haces esas cosas Pero es que... Es que... Igual tiene hambre, ¿verdad? ¿Sabes? Está ahí medio llorando ahí Que la estímica Que la estímica Fijo Ay, Dios mío La acabo de ver, tío La tía esta chincheta Que se ha inventado su vida Sí, tío Que es que tiene fotos aquí Supermontajes, chaval Es que es una pasada De los que dices ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es eso? Está inventando Como la leyenda esa que dice Que estuve encerrado durante 72 horas Con 18 mujeres en la misma habitación ¿Sabes? Eso es una leyenda urbana, tonacho Ah, pues yo... Tú pensabas que era cierto, ¿no? No, que yo sí que... Yo sí que sí Sí Yo sí Claro ¿Tú no? Mira... Sí Sí, 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 sí A diario ¿Por qué? Que es el constante en la vida Si lo dices tú, tío No lo he dicho yo Claro, 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 claro Joder, la cantidad de experiencia que da el cuarzo, tío Es que es tipo quedarme en el Nether todo el capítulo Bueno, la verdad es que llevo todos los putos capítulos en el Nether ¿Por qué? ¿Qué haces tú en el Nether, por cierto? Y faltan dos minutos de capítulos ¿Pero qué haces tú en el Nether? Que yo no me acuerdo Pero es que necesito experiencia ¿Por qué? Porque necesito Una espada con looting ¿Por qué? Porque, Tonacho Vamos a ir al End Vamos a matar al dragón Y vamos a hacer una trampa de Endermans ¿Qué? Te pone, te mola Te... Gratifica Te algo ¿Eh? Te resulta interesante Hosté rojo, por... Por favor T, negro Te vas a un sitio donde hay un caballero negro y dices eso Mueves un T negro Y lo grabas Es que depende... Depende como coloques la coma No, pero... ¿Sabes lo que puedes hacer entre el T y el negro? Para que no seas sospechoso Un pequeño... Un pequeño gasecillo O sea que es... Me puedes un T... Negro ¿Sabes? Vamos No tiene... No tiene que decir Es completamente... Me puedes un T... Negro Yo lo he visto eh Hacer eso Santo Casos Santo Casos Santo Casos Santo Casos Tonachín Oh! Glowstone Para el nene Pa! 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 Están los gas aquí de un... De un revueltos ¿Por qué? No lo sé Están como agitaos Que jocos Ayy A tope Míralos Míralos ¿Por qué tengo...? Ah vale Un par de... Un par de pistones pegajoides Me hace falta A ver si te veo, tío Bueno, ya que están saludando ¡Dios! ¿Están saludando? Hostias, qué susto me has dado, tío ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Están aquí, Dios A ver, hay dos Venga, dispara Te matan a espadazos, tío Es que te tengo tan malo que te mato a espadazos Dios, no puedo, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Ah! Dios Vale, chinchito, es que parece que estás cagando en vez de matando un ghast O sea, es que... ¡Lo mato, lo mato, lo mato! Vale, por aquí podré subir luego Tú mismo, tío Un momento, un momento, un momento Un momento que es tonto y no lo sabe todavía ¡No! Te voy a matar ¡Toma! Logro conseguido A tomar por culo A la voy para casa Un saludo, chicos Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana, jueves En el canal de Tonachin Y... Y ya está Ya está No tengo más que decir, Dios Hasta luego, pibe Hasta luego Viste Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA YEEHA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!